No necesito Ni pido más de amor Porque tengo un amorcito En ti, mi amor Encontré lo más grande de la fe De lo que yo necesito Son tus alitas de amor Angelito de mi ser Tú me traes allá en el cielo Tú me quitaste el dolor Se acabó mi padecer Eres mi único consuelo No necesito licor Ni pido más de amor Porque tengo un amorcito En ti, mi amor Encontré lo más grande de la fe De lo que yo necesito Son tus alitas de amor Angelito de mi ser Tú me traes allá en el cielo Tú me quitaste el dolor Se acabó mi padecer Eres mi único consuelo Y tú me traes allá en el cielo Lulúluya Gracias por ver el video ¿A qué suerte tan negra y tirana es la mía? Al haberte encontrado a mi paz otra vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fue tal de mi vida Que el destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí de tu imagen querida Y aunque jamás de mi mente lo había de borrar Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Y ya tengo mi fe y mi esperanza perdidas Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus besos me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Y ya tengo mi fe y mi esperanza perdidas Aunque jures mil veces que me has de querer Que el destino fatal me persigue y me guía Y en camino en mi vida donde hay el dolor Si el amor es de contigo tan solo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Y ya tengo mi fe y mi esperanza perdidas Y que me importa que quieras a otro Que te da dinero Si ya terminamos Ya no te quiero Amor mal malo El que tú has buscado No hallaras conmigo Prefiero la muerte Que volver Que volver contigo Amor por dinero Es amor malvado A ti A ti te han buscado A ti te han buscado Besos callejeros Y que te han buscado Y que me importa Saber que tú tienes Uno en cada esquina Esos son amores Esos son amores De la mala vida En cada esquina A ti te han buscado Amor por dinero, es amor malvado, a ti te han cruzado, besos callejeros. Y que me importa saber que tú tienes uno en cada esquina, esos son rumores de la mala vida. Amor por dinero, es amor malvado, a ti te han cruzado, besos callejeros. Amor por dinero, es amor malvado, 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 besos callejeros. Amor por dinero, 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 besos callejeros. Y ya me encontrarás más que un recuerdo Y si ella siente remordimiento de su traición Que no me llore, que ya de todo la he perdonado Y que en mi pecho no le ha guardado ningún rincón Y ya me encontrarás más que un recuerdo Mirando a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarle Y esa ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Como el ser en que el lugar se enamoró de ti ¿De dónde eres? ¿A qué dedicar tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Pregúntale Me dice que ya no me quiere Ahora si me sorprendió Si apenas ayer me atoraba Que pronto se acabó el amor Me pide que seamos amigos Que todo tiene solución Que fácil se le hace dejarme Que fácil es decir adiós Y amigos ¿para qué? Si nada más al verte Me dan ganas de besarte Decirte que te quiero mucho Y que jamás pensé Que esto me pasara a mí Y amigos ¿para qué? Si nada más al verte Me dan ganas de tocarte Y no sé Amigos ¿para qué mi amor? Si no aún te amo Me pregunto que habrá pasado Yo no encuentro la solución De frente me miro y me dijo Lo siento, no eres tú, soy yo Y amigos ¿para qué? Y amigos ¿para qué? Si nada más al verte Me dan ganas de tocarte Me dan ganas de besarte Me dan ganas de besarte Decirte que te quiero mucho Y que jamás pensé Perderte Y que jamás pensé Que esto me pasara a mí Y amigos ¿para qué? Y amigos ¿para qué? Si nada más al verte Me dan ganas de tocarte Y no podré Amigos ¿para qué mi amor? Si yo aún te amo ¿Dónde estás? Mi amor te extraño tanto No sé vivir si no estás junto a mí La soledad acaba con mi vida Perdóname No sabía lo que tenía hasta que te perdí No te supe valorar Y ahora no estés Muy caro estoy pagando Mi equivocación Te dejé partir o llorar mi corazón ¿Dónde estás? Mi amor te extraño tanto Perdóname por hacerte sufrir Vuelve a mí Que yo te necesito No sé vivir si no estás junto a mí La soledad acaba con mi vida Perdóname No sabía lo que tenía hasta que te perdí No te supe valorar Y ahora no estés Muy caro estoy pagando Mi equivocación Te dejé partir o llorar mi corazón ¿Dónde estás? Mi amor te extraño tanto Perdóname por hacerte sufrir Vuelve a mí Que yo, que yo te necesito No sé vivir si no estás junto a mí La soledad acaba con mi vida Perdóname Ay mi amor Perdóname baby No sé vivir si no estás junto a mi vida No sé vivir si no estás junto a mi vida No sé vivir si no estás junto a mi vida No sé vivir si no estás junto a mi vida No sé vivir si no estás junto a mi vida No sé vivir si no estás junto a mi vida No sé vivir si no estás junto a mi vida Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones para olvidarte Y sin embargo pido que seas feliz Y allá en otro mundo en vez de infierno Que encuentren gloria y que una enrude de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Que te abre a mí la culpa de lo que pasa Música 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 De esa traición tan ingrida Conjunto la cruz La traición que tú me hiciste Fue a lejos y hay ventaja Que me tomó por sorpresa Y por un poquito me mata Apenas pude salvarme De esa traición tan ingrida Pero el karma tomará venganza De lo que me hiciste Y la vida te dará la vuelta Vas a estar muy triste Porque este amor que te entrega Fue un amor puro Que en tu vida Que en tu vida No vas a tener jamás No, 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 no no, 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 no. Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Volverte rendida Con otra ilusión Desde el odio y angustia Mataste a mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contenerme y llanto Cerrando los ojos Me pude a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar ¡Muy! 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 Ya! ¡Gracias! Amanecí de malas, hoy no es mi día De nada tengo ganas, todo me hacía Hoy otra vez, de mala suerte, ya tengo un mes Que te marchaste, todo ha cambiado La herida que dejaste, como ha sangrado Oh ya lo ves, que mal me siento, ya tengo un mes Esto ya es el colmo de la mala suerte La vida ya no es vida, prefiero la muerte No dejo de extrañarte, de tanto quererte Mas yo tengo la culpa por no detenerte Lo siento, no soporto que nadie se arrime Nada me satisface, todo me destine Creí que solamente pasaba en el cine Solo falta que un perro se acerque y me lave Por lo que más quieras, por tu santa madre Regresa ya El gato me ha comido, no tengo que dar La criada no ha venido, ni pienso llamarme El trabajo perdido por no presentarme La barba me ha crecer, la barba me ha crecido La barba me ha crecido y no pienso afectarme Por eso no soporto que nadie se arrime Nada me satisface, todo me destine Creí que solamente pasaba en el cine Solo falta que un perro se acerque y me lave Por lo que más quieras, por tu santa madre Regresa ya La barba me ha crecido y me lave Empezamos con una mirada Y ahora no puedo estar sin ti Porque eres la que más quiero Sin ti no puedo seguir Quiero que me comprendas Qué es lo que siento por ti No hay palabra pa' explicarte Qué es lo que siento por ti Cuando estás siempre a mi lado Me siento contento y muy feliz Porque tú eres la que más quiero Sin ti no puedo vivir Quiero que me comprendas Qué es lo que siento por ti No hay palabra pa' explicarte Qué es lo que siento por ti Empezamos con una mirada Y ahora no puedo estar sin ti Porque eres la que más quiero Sin ti no puedo seguir Quiero que me comprendas Qué es lo que siento por ti No hay palabra pa' explicarte Qué es lo que siento por ti No hay palabra pa' explicarte No hay palabra pa' explicarte Qué es lo que siento por ti No hay palabra pa' explicarte Qué es lo que siento por ti No hay palabra pa' explicarte 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va alumbrando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puede desistir Pues voy a la estrella seguida Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiero y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se ha apagado Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiero y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Amén Música Le canté lo más lindo de mi repertorio Me corté como todo un Juan Tenorio ¿Y para qué? Si no estaba mi adorada ¿Y para qué? Si no estaba en su ventana Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufría mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre que al oponerse a nuestro edilio No le entregó ni una sola de mis cartas Ella creó que era yo quien le engañaba El dolor que a que apenas le causara La llevó a la más honesta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que engañó su corazón Le fui a dar serenata a mi adorada Esta vez le canté con voz entrecortada Y las lágrimas que en su tumba derramara Como señal que era yo quien la adoraba Como señal que era yo quien la adoraba ¡A fue su escena! Ando buscando un amor que me comprenda Pa' no estar solo y tener quien me regañe Ya estoy cansado de la vida del soltero Y andar gastando en un parrandas mi dinero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Andan diciendo que yo soy un calavera Porque donde llego al bolo con la gallera Me importa poco lo que digan del soltero Si tú me quieres, yo he de ser tu mero mero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Andan diciendo que yo soy un calavera Porque donde llego al bolo con la gallera No importa poco lo que digan del soltero Si tú me quieres, yo he de ser tu mero mero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? ¡Auch! ¡Sube! ¡Auch! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Te haré lejos de ti, prensa del alma Sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré A cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor Como quitarle el centro de las flores Como quitarle al viento la armonía Como quitarle al viento la armonía Que te quiero, vida mía Como borrar de mi alma esta pasión Al ver que el suelo destino nos condena Mi bien, de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias ocultar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Quiero que mis amigos, sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con equidos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupe Por mi dolor Siento Que es preferible Sufrir a solas Encred el tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien Que el necesito Que me alivie Que me consuelve Quiero que se me borren Todas las penas Que me dejó Y sin el borrillo Y sin el borrillo Me abandonó Y sin el borrillo Cartas Cartas Retratos Viejos Que hacen más triste Mi soledad Mi soledad Porque me traen recuerdos Y horas felices Que lo vendrán Crucen por mi memoria Tus juramentos Mis falsedades Que pa' mí siempre Pero en verdades Pero que a hoy Traiciones son Música 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 Cartas Retratos Viejos Que hacen más triste Mi soledad Música Porque me traen recuerdos Y horas felices Que no vendrán Música Crucen por mi memoria Sus juramentos Mis falsedades Que pa' mí siempre Pero en verdades Pero que a hoy Traiciones son Música 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 Perdóname Perdóname señorita Perdóname el atrevimiento Desde que la conocí La traigo en mi pensamiento Música No sé ni cómo se llama Ni le voy a preguntar Me conformo con mirarla Y por usted suspirar Suspirando 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 Me la paso Suspirando Usted para mí Es la diosa del amor Yo para usted Soy un loco enamorado Música Su cara es lo más bonito De este ladito del cielo Su cuerpo Su cuerpo es una escultura Que por la noche Lo sueño Música Suspirando Suspirando Me la paso Suspirando Música Y usted para mí Es la diosa del amor Yo para usted Soy un loco enamorado Música Ahí atrás de la montaña Donde temprano Se ocunta el sol Música Te doy el ranchizo Me hizo triste Abandonado Y así la voy Música Allí me pasé Dos años Allí encontré Mi primer amor Música Y fueron los tres Engaños Los que Mataron Mi ilusión Mi ilusión Música Ay Corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós Música No Te despidas de mí Que no quiero saber Que tu ausencia es dolor Vamos Música Música No me digas Adiós Te despidas de mí Que no quiero saber Que tu ausencia es dolor Música 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 Y andas levantando El cuello Presumiendo ante mí Que eres su dueño Te voy a decir algo Que te va a bajar los humos Te lo apuesto Música 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 Y al recorrer el camino Por donde andas No me vas No me vas a venir No me vas a venir A apuntar nada Como tu eres el alumno Y yo el maestro Te daré un par de consejos Música Música Bésala 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 Debajito del oído Música 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 Acarició a sus caderas Vas a escuchar sus temidos Y sentirás los latidos De su corazón Y si no sabes cómo hacerle Solo dígame Y llegó el favor Música Música Bésala Música Debajito del oído Haz que con esto se prenda Y dile que amo mi reina Como lo hacía yo Tócala Acaricia sus caderas Música Vas a escuchar sus temidos Y sentirás los latidos De su corazón Y si no sabes cómo hacerle Solo dígame Y llegó el favor Música 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 Voy a ver cuánto aguantas conmigo Voy a ver si de veras me quieres Tú no creas Tú no creas que soy un santito Tú no creas que soy un santito Y he vivido con varios quereres Por ahí dicen que soy un maldito Vaya tú si de veras me crees Música Yo no voy a bajar de la luna Solo voy a hablarte con franqueza Yo no tengo riquezas ninguna Yo conozco solo la pobreza Mi pasado eso es por fortuna Y eso es cosa que no te interesa Yo no quiero que me quiesse en cara Mi pasado con otros quereres Porque eso es la vida cansada Solo quiero saber si me quieres Ojalá que de veras me aguantes Y que siempre confíes en mí Yo te juro por siempre adorarte Y te quiero nomás para mí Yo no quiero que me quiesse en cara Mi pasado con otros quereres Porque eso es la vida cansada Solo quiero saber si me quieres Ojalá que de veras me aguantes Y que siempre confíes en mí Yo te juro por siempre adorarte Y te quiero nomás para mí Yo no quiero que me quiesse en cara Y yo no quiero que me quiesse en cara Si piensas que te estoy sin daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo sale sobrado No quiero ser la usa de tu llanto Jamás me enseñaré a amarte por amarlo La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, temarte, adorarte Perdóname por el abuso A tu persona por favor Y el adiós de los años Me cura en las heridas Que te causo mi amor Oh, 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 oh Jamás pensé que amarte por amarlo La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Solo quise cuidarte, temarte, adorarte No quise cuidarte, temarte, temarte, temarte Doname por el abuso A tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser No quise cuidarte, temarte, temarte, temarte No quise cuidarte, temarte, temarte, temarte ¡Suscríbete al canal!